¡Suscríbete al canal! En El Palabreo, suscríbete a este canal también, pues obviamente te invito a que le des like, que te suscribas también a mi playlist en Spotify, se llama Molusco TV Playlist, Molusco TV Playlist, síguelo, oye, tú lo pones en shuffle y ya, se acabó, o sea, es un party cabrón lo que hay ahí, son palo tras palo, o sea, tema tras tema, temón tras temón, esa es la que hay, activo El Palabreo. ¡Uh! ¡Vamos a darle! Mario Villay, el coyote del show, Robert Fantacook, esa es la que hay, reaccionamos. ¡Meterle! Detalle lindo, detalle lindo, detalle bonito, detalle bonito. No, siempre que te pienso me da sentimiento, siempre que te pienso, no, 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 siempre que te pienso me pongo bellaco. Sinceridad, sinceridad por encima de todo, sinceridad. Sí, así es que debe ser. La Z, la Z, Molusco. Saco, siempre que te pienso me pongo bellaco. ¡Buro! Dime que estás esperando, vamos para el cuarto nivel. Espérate, ¿tiene faldita, tiene faldita? ¿Tiene faldita? ¿Tiene una faldita? ¿O tiene un mantel de chef? ¿Qué es esto? No, eso es como un pantalón ancho, eso. No, no, eso es como un set de lo blanco que baja, se dividen las piernas y... Ah, exactamente, exactamente, exactamente. Exacto. Eso siempre, en el día de la puertorriqueña, lo utilizaban, yo lo utilizaba, se utilizaba bastante en el día de la puertorriqueña. Pero sí, en luz distinto, Zion siempre innovando. Sí. Me tiene fuera del planeta. Yo siempre adicto a su fragancia. Este perreo está tan bella, que te hace quitar de la ropa sola. No hay que decirle nada, serena, tranquila, se queda en la boba. Le gusta el filismo de la nudita y le gusta el cuchi creepy y no chapea chip. Es una U, si le gusta lo exclusive, me acuerdo de exacto, para los tiempos de la iMusic. Uh, espérate, 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 palabretito, palabreo, cabrón. Bueno, Randy, Randy, o sea, Randy nunca la ha bajado, pero desde que sacó el tema con Bad Bunny, eso como que le dio un segundo a ir a este cabrón, que lo que hace es no fallar. Vamos a escuchar este nuevo este cabrón. Bueno, desde Bonita, con J Balvin, venía. Ah, la bonita, que rompieron con Bonita, es verdad, este Robert. Vamos a escucharte, cabrón. Zumba, dímelo, Randy. Zumba, dímelo, 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 dímelo. Desde Bonita, subieron los cotos. Repíteme, repíteme eso. Repíteme eso, Randy. Desata pa' los tiempos de la iMusic. Dura como Carly, suelta como Rangy. Ella quiere hangy y no el de Chanchuimaldi. La Barbie en Colombia le dio Balvin. Tengo más puta en casa que Mahon en Calvin. ¡Oh! Desde Bonita, subieron los cotos. No es que te chulete, que yo no me soporto. Me deja over y no sale sin blower. Y quiere con los hitman y se queda con Joel. Es una chulita del combo de Dela. Ella era mi Jory y ahora modela. Soy una gálgola cuando no te veo. Ya todos lo saben, quita eso es el perreo. Randy, 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 Randy Notalona. Randy Notalona. La partió a punto. No sé qué más decir porque en verdad todo usó elementos de compañeros artistas, de canciones, de cosas. De historia. De historia, de cosas nuevas. Los elementos de las canciones vienen desde el intro de Zion, cuando habla de cuarto nivel, de fuera del planeta, que fueron canciones que se pegaron duro. Y en el chanteo de Randy empieza con Chori, con No Te Veo, con Gálgola. Menciona todas, muchas de las canciones que él hizo éxito. Definitivamente. Y de los otros compañeros, como Candy, de Plan B. Candy, de Plan B. Obviamente hay referencias de canciones, pero lo bueno de estas referencias es que no estás cantando parte de esa canción, sino que las pones en el chanteo como referencia en parte del verso y de la lírica. Eso es genialidad. Eso es escribir. Eso es componer, porque estás usando referencias, pero las estás poniendo en algo totalmente nuevo. No estás usando referencias con lo que utilizaste de la canción anterior. Creatividad, no hay duda. Sí, muy buena la creatividad. Súpan, sigan rompiendo, sigan rompiendo. Esa es la que hay, Randy. Zion, baila, baila. Toda, otra vez. ¡Oh! ¡Quiero ver! ¡Cómo! ¡Sabor! ¡Fuera de este mundo y del dúo soy el malo! ¡La cuco, la cuco y le encajo el palo! ¡Ah, mi dueña flota! ¡Qué detalle! ¡La escupo, la escupo y le encajo el palo! ¡Qué detallito! Eso también lo usó en la canción anterior. Ahí sí ya empezaron desde Zion, que utilizó el gancho de otra canción que ya... ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Y aquí Randy entra utilizando ya canciones y ya sí, con los tonos y cosas de los que usó antes. Es la madre, es la madre. Sí, lo del palo estuvo cabrón. ¡Zumba! ¡Rompe! ¡Fuera de este mundo y del dúo soy el malo! ¡La cuco, la cuco y le encajo el palo! ¡Detalle, detalle! Se explota, el black y se agota. Ya todos lo saben que llegó la nota. En la casa de Leone, yo soy el cabecilla. Que viva la music, seguimos al día. Si tu gata se suelta, te la confisco. Tené un par en casa y lo mudé para la disco. ¡Sí suelta como Gaby de Udalli! Me gusta la pauta y quiere mi cachín. Nunca se asusta, siempre me busca. Volvió Randy el suelto, el más suelto que nunca. ¡Baila, baila! ¡Súper, súper! Se tiró, o sea, básicamente es como si fuera un dúo. O sea, Zion se encargó de los coros. Randy se encargó de los versos y los chanteos. Este corillo. Sí. Oye, y si tú te... Combinación de estas dos voces demasiado de dura. Demasiado de dura y en un perreo. En un perreo. Y sorprende porque a veces al ser dos voces prácticamente de coro que le meten también al chanteo y son dos voces finitas, aunque no se parecen, cada cual tiene su esencia, pero mataron los dos juntos. Que uno dice por primera vez, pues uno como que lo analiza. Yo, coño, ¿cómo será esa canción? Pero está bien cabrona. Definitivo. Seguimos escuchando Baila, Baila, rompe. Baila, baila, te quiero ver. ¿Qué tal? Baila, baila, mamita, que te quiero ver. Bailando en la puerta abusadora. Eres bien tentadora. De todas las más erotoras. Baila, baila, mamita, que te quiero ver. Bailando en la puerta abusadora. Eres bien tentadora. De todas las más erotoras. Y sona es, es hora de que seas mi señora. Dura. Y el video también luce cabrón. O sea, un video. Hey, un buen video. Sí. A los niveles de los que se está trabajando hoy, ¿no? Ahí está. tanto así que Zion tiene también esa magia que tienen varios artistas de sonar como las canciones que él pegó antes pero muy fresh de ahora es algo que tú lo escuchas te transporta los palos de él pero a la misma vez tú lo oyes con un sonido muy fresco mantiene la voz pero usted no lo hubiese no lo hubiese metido un chanteito de Zion usted ha sido cortito no estoy de acuerdo define que tu opinión tú sí pero no define que el disco es de Randy que la canción es de Randy que Zion es un complemento en la canción Randy que es el que hace coros en el dúo dice ok Zion vas a hacerme los coros a mí yo voy a demostrar lo que yo hacía antes cuando versiaba también obviamente Joel es un caballo en el dúo Joel y Randy es una vida terrible el dúo los versos, la espontaneidad la activaera, ambos son activos pero Randy se enfoca más en los coros aquí Randy quiso decirle ok, yo voy a volver cuando estos chanteos yo lo hacía con que los tal galgola esto, tú sabes en realidad en Casa de Leones en Casa de Leones dice frontea con los mismos de él en Casa de Leones yo era el cabecilla sí, yo era el cabecilla de Casa de Leones exacto de Casa de Leones del dúo yo soy el malo refiriéndose ajá yo huele siempre el que está a fuego con la gente y a mí es el que más me critica sabes en toda esta canción es es diciendo yo también la tengo no se olviden de que yo también la tengo un desahogo como un desahogo verseando si lo que pasa en par de partes es un desahogo pero tienen que tratar de escuchar la canción varias veces porque al ser perreo no sé si les pasa lo mismo o aunque uno está pendiente a la letra se envuelve se envuelve con el ritmo y es un problema tienes que escucharla varias veces pero es que la letra la letra está bien encendida en verdad lo pensaron muy bien no sé lo compuso Randy completo él solo o aquí estuvo que lo tal que sé que estuvo trabajando mano a mano con Randy en este disco y en estos conceptos y eso es bueno porque trajo de vuelta lo que le funciona que el hostal es uno de los compositores que tiene mangado a Randy entonces cuando mira mira la diferencia del flow del primer verso eso es como cuando cuando Gelo le componía ese flow es Gelo estar pero es Randy cuando lo hace definitivamente o sea de compositor es Gelo pero de 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 intérprete es el flow de Randy completamente lo tiene mangado y volvieron a esa cepa y Zion o sea olvídate Zion está en cuando estaban gatita presten atención cada cual tiene su invitación gatita cuarto nivel que es la hay una combinación de ellos también en verdad lo hicieron 2021 no fallaron en este tema baila baila durísimo sonando fresh es la que hay así que buscaron esta en la calle en todas las plataformas digitales ya está tú sabes así que rompió Zion con Randy nota loca que por cierto la canción 23 que fue el primer corte que sacó Randy la canción está bien cabrona viste caballo ese tema está bien bueno ese tema está bueno y yo me imagino y yo me imagino de este tema el remix con Lennox y Jowell no hace falta más nadie sería cabrón hace falta hace falta sus dúos ok vamos a hacer ya hicimos Zion y Randy ahora vamos a hacer la versión con nuestros dúos Jowell un chanteo y Lennox un chanteo se acabó otro palo aparten en la madre no hay duda esa es la que hay baila baila esa es la que hay Randy nota loca esa es la que hay con el Zion esa es la que hay acá en el palabreo comenta te gustó el tema de 1 al 10 cuánto le das al tema que lo hubieses añadido que lo hubieses quitado para ti está cabrón así perfecto como dice Mario Coyote y Robert Fantaguca que tú le hubieras hecho el tema te encanta el tema queremos leer tu comentario acá con el corillo de El Palabreo él es el Coyote del Show lo encuentra en todas sus plataformas como el Coyote del Show específicamente en Spotify en Apple Music todas las canciones que el Coyote ha producido lo encuentras ahí en El Coyote del Show en Spotify y en Apple Music Mario VI también lo encuentras en Instagram como Mario VI PR ahí en la biografía está Mario VI el link de Mario VI TV en YouTube te suscribas al canal Mario VI TV ahí está el link en su cuenta de Instagram Mario VI PR y a Robert pues lo encuentras en Fantacuca PR Fantacuca PR en Instagram esa es la que hay palabreo coro rompiendo todo todo el tiempo ya tú sabes a mí me encuentras en todas las redes sociales yo soy Molusco en Instagram yo soy en Molusco en Instagram tengo dos cuentas Twitter Molusquén yo soy Molusco en TikTok Molusco TV en Facebook Molusco TV Playlist en Spotify bueno nada estoy en todos lados y aquí en YouTube todo el tiempo Molusco TV te suscribas a este canal de YouTube vamos rumbo a los dos millones de suscriptores saludos desde acá desde San Juan Puerto Rico para el mundo nunca nos despedimos porque yo te veo ahorita coro abrazo no 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 no